¿Qué es la ley que se puede hacer para evitar que se promulgue la ley que aprueba el convenio POP-91? Poder dejar sin efecto la norma que aprueba el uso del pago de este derecho, la inscripción de estas semillas y esperamos que el tribunal acoja esta petición. Creo que el Presidente de la República tiene también una segunda oportunidad que es el veto. El veto presidencial puede dejar sin efecto y obligar al debate del articulado, pero creo que no lo va a hacer el Presidente y por tanto la esperanza está en el Tribunal Constitucional. Lo que el Gobierno sí puede hacer es detener el proyecto de ley de obtentores vegetales que está hoy día en tramitación en el Congreso. Lo que aprobamos fue un proyecto de acuerdo, por tanto el proyecto de ley de obtentores está en tramitación y allí lo que hay que hacer es trabajar con las bancadas de senadores y de diputados a fin de que este proyecto, mientras no sea revisado y consensuado con los pequeños y medianos agricultores y con las comunidades indígenas, no tenga curso, es decir, no se le ponga urgencia para que no se convierta en ley y en eso estamos trabajando. A ver, el UPON 91 está vinculado al cumplimiento de los tratados internacionales comerciales que Chile ha suscrito, que establece que hay derechos de propiedad intelectual sobre la creación de vegetales, de semillas que han tenido tratamiento genético. Los productores que radican básicamente en los Estados Unidos, los laboratorios, son dueños de la patente genética de la semilla y ellos establecen que cada año que un agricultor utilice la semilla debe pagar un derecho. Hay semillas endógenas que solo existen en Chile, que hoy día lamentablemente han sido patentadas por laboratorios internacionales, tanto norteamericanos, alemanes, europeos, y eso establece que esos laboratorios, aun cuando la semilla sea endémica de Chile, a esos laboratorios habrá que pagarle cuando un agricultor chileno quiera usarla para cosechar. Eso es lo absurdo y lo terrible de esta ley.